Las puertas de Palacio Nacional están cerradas para las madres buscadoras. En este caso, ya refiriéndome como tal a las madres buscadoras, ¿no consideraría que su gobierno les ha quedado a deber? No, no. Eso es lo que pueden pensar en tu revista, en Proceso, y otros de la llamada sociedad civil o de organizaciones independientes, no gubernamentales. Pero no, hemos hecho todo y vamos a seguir trabajando con ese propósito. Estas fueron las declaraciones del presidente López Obrador acerca de las madres buscadoras de desaparecidos. Descartó rotundamente una reunión privada con ellas, pues señaló que se usan estos temas con fines politiqueros para atacar a su gobierno. Está el reclamo general de que usted había prometido que hubiera reuniones trimestrales de evaluación y no las ha querido recibir. Estamos atendiéndolos constantemente. Yo, en todas las giras que hago, hablo con madres, con familiares desaparecidos. Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros. Es que hay, la verdad, mucha manipulación de medios como ustedes, con todo respeto. Es una campaña en contra, utilizando de manera vil todo lo que les ayude a atacar al gobierno. Hay ese propósito manipulador. Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de los desaparecidos y que ayudemos a los familiares, si lo estamos haciendo. Lo demás es politiquería, es publicidad. Y es ese interés que tienen ustedes, algunos medios, la mayoría, lamentablemente, de atacar al gobierno, de ir en contra de nosotros, con todo, por cualquier cosa. Estos desencuentros se desataron a raíz de que el pasado 21 de julio, el presidente López Obrador recibió a la presidenta y fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, Estela de Carlotto, en su conferencia matutina en Palacio Nacional. El mandatario destacó a la activista como un símbolo de la resistencia y de la defensa de quienes sufren por el autoritarismo. Estela de Carlotto ofreció un breve discurso en el que recordó la importancia de seguir apoyando la lucha por las personas desaparecidas en el país. Ese mismo día, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas publicó un video en el que varias madres buscadoras expresaron su admiración al trabajo de Carlotto. Sin embargo, también le recordaron al presidente López Obrador que la situación actual de desapariciones en México es igual o más grave que la ocurrida en Argentina durante la dictadura militar y pidieron ser atendidas. Señor presidente, qué bueno que le abre espacio en la mañanera a Estela de Carlotto. Su lucha ha inspirado a toda América Latina. Ahora bien, lo que hoy pasa en México y viene pasando desde hace 15 años. Es igual o más grave de lo ocurrido en Argentina. Son más de 100.000 personas desaparecidas. Y más de 50.000 cuerpos y restos inidentificados. Frente a esta crisis, las autoridades no han respondido ni a nivel federal ni a nivel estatal. No somos opositoras. Le pedimos que así como recibe Estela, nos reciba a las madres de México y hermanas. Padres buscadores. Para hablar de la tragedia que vivimos. Y es que este privilegio no ha sido concedido a las madres buscadoras mexicanas, quienes desde hace años han pedido que se les atienda en Palacio Nacional para plantear sus demandas y no han obtenido respuesta. El 31 de diciembre de 2021, integrantes de colectivas en busca de personas desaparecidas en Guanajuato realizaron un mitin y una simulación de fosas clandestinas frente a Palacio Nacional, con el objetivo de ser atendidas por el presidente. En enero de 2022, las madres buscadoras de Sonora se plantaron afuera de Palacio Nacional para exigir que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se pusiera en contacto con ellas para ofrecerles protección, como había prometido AMLO un par de días antes. Asimismo, a finales de junio de 2023, ante la falta de atención y en su intento por agotar todas las opciones, Ceci Flores, madre buscadora, reveló que las madres buscadoras han llegado a proponer un pacto de paz a 10 cárteles mexicanos para que cesen los conflictos armados y se erradique la desaparición forzada de personas. Flores señaló que los criminales aceptaron. AMLO apoyó la propuesta y dijo que lograr la paz es algo que deseamos todos. Pero ahora tú cuéntanos, ¿qué piensas de las declaraciones de AMLO sobre las madres buscadoras y de su negativa a recibirlas? Te leemos.